Como ya lo sabrán, amo los videojuegos. Por mucho tiempo han sido una forma de vida, tanto para bien como para mal. E innegablemente son algo en lo que pienso y respiro la mayor parte del tiempo. Pero definitivamente hay cosas que a pesar de que he sido jugador casi toda mi vida, nunca me han gustado en los videojuegos. Esto obviamente va ligado a mi gusto personal, o concepto que yo tengo sobre los videojuegos. Así que olvidándonos del desarrollo del juego, y su justificación tanto dentro del juego o como negocio, hoy no les hablo como analista, hoy simplemente les hablo como videojugador. Así que voy a decirles las 10 cosas que más me desagradan de los videojuegos, y que prácticamente matan la experiencia cuando estoy jugando. Quizás a ustedes no les molesten, y bien por ustedes. Pero esta es mi lista personal de cosas que más odio como videojugador. Número 10 Injusticias Creo que de una vez las sacamos de la lista, ya que si me pusiera a enlistar los tipos de injusticias que hay en los videojuegos, tendría que crear una lista completa solo para ellas. Todas las injusticias en general. No puedes evitar un ataque, injusto. ¿El enemigo que estás enfrentando se recupera toda la energía cuando ya lo estás derrotando? Injusto. ¿El jefe contra el que estás peleando te pone todos tus personajes en estados al azar y no puedes controlar a ninguno? Injusto. ¿No puedes matar a un enemigo por algún bug dentro del juego? Injusto. Y la lista sigue y sigue y sigue. Si no hay manera de evitarlas, las injusticias simplemente le quitan todo lo divertido a cualquier videojuego. No hay nada más que decir. Aunque admito que pasar por estas situaciones y aún así poder vencer dentro del juego, se siente muy bien. Por lo mismo están tan abajo en esta lista. Así que continuemos. Número 9 Ausencia de passwords en los juegos RPGs. Seguramente ya habrán sentido algún día lo horrible que se siente que te borren todos tus avances del juego o se te pierda una memory card. Prácticamente sientes como muere una parte de tu alma por el tiempo invertido y desperdiciado. Pero mientras en la mayoría de los juegos me puedo resignar a perder mis archivos, definitivamente no me puedo resignar a perder mis archivos en un juego largo. Los cuales comúnmente son RPGs. No tienen idea la cantidad de juegos RPGs que he dejado de jugar porque se me borran mis avances. Quizás les vaya a sonar como que soy un mal videojugador porque no vuelvo a empezar el juego desde el principio. Pero lo siento, hay ciertos videojuegos que solo estoy dispuesto a jugarlos una vez. Ya de plano es suficientemente difícil jugar juegos largos cuando el trabajo y otras obligaciones te quitan todo el día, como para encima estés perdiendo el tiempo volviendo a empezar un juego que no habías terminado, por más asombroso que sea el juego. Para contarles una historia, hace poco tiempo me pasó con el juego Persona 3. Estrabié la memoria donde se guardaban mis avances y por más que me dolía dejar el juego, ya que para mí es un juego increíble, la verdad no estaba dispuesto a volver a jugar 35 horas que ya tenía avanzadas en un juego, que incluso dura casi 100 horas en acabarse. La parte buena de la historia es que en realidad no perdí la memoria, así que todavía puedo seguir jugando Persona 3. ¡Yes! Pero siempre he pensado que este problema se puede solucionar fácilmente con un sistema de passwords o desbloqueo de capítulos, donde puedas agarrar un juego preestablecido y puedas continuar la historia sin necesidad de pasar por todo lo anterior. En serio, si las películas por años han tenido el botón de avanzar, ¿por qué no se adecua esto en los videojuegos largos? Es controversial para muchos quizás, pero yo sí le veo mucha utilidad. Número 8 Exceso de texto en la interfaz gráfica Ah, extraño enormemente los tiempos en que las pantallas eran como Mario Bros, con un mínimo, en verdad, un mínimo de información en texto que incluso ni siquiera percibías cuando estabas jugando. No digo que todas las interfaces de texto sean malas, a veces son necesarias para el tipo de juego que estás jugando, pero ese es el detalle. No todos los juegos las ocupan, y pareciera que muchos desarrolladores lo toman como un estándar, ya que sienten que la pantalla está muy... vacía. Quizás a ustedes no les moleste, y lo vean incluso necesario, pero yo no. A mí se me hace muy molesto, sobre todo porque creo que a veces solo lo usan como una solución fácil, en lugar de pensar detenidamente cómo hacerlo bien. Una buena interfaz gráfica se resuelve de manera creativa e ingeniosa. Excelentes ejemplos son Metroid Prime, en donde la transparencia de los elementos hace que te olvides de ellos, y los recuerdes solo cuando los necesitas. O también Dead Space, donde toda la información que necesitas está justo en el personaje. Esos son ejemplos de soluciones ingeniosas que realmente hacen que la experiencia del juego no se interrumpa, y te puedas quedar mucho más inmerso en el videojuego, en lugar de estar leyendo y pausando esta inmersión. Número 7 Durabilidad innecesaria Es una verdad bien conocida que cantidad no significa calidad, y esto también aplica a la duración de los videojuegos. Miren, lo entiendo, para los que jugamos las consolas todavía, los juegos no son muy baratos, y es obvio que por lo que pagas quieres sacarle el mayor provecho posible a un videojuego, pero el alargar el juego o agregar excesos de contenido simplemente para que el juego tenga más valor es algo que nunca me ha gustado. No sé qué tan extraño sea, pero yo prefiero mil veces decir que un videojuego se me hizo muy corto a decir que se me hizo muy largo. Y obviamente, nada me alegra más en un juego que tenga la durabilidad exacta que tiene que tener. Es increíblemente absurdo lo mucho que han incrementado la duración en los videojuegos, inclusive en mis sagas favoritas, como por poner un ejemplo, Zelda. A pesar de que amo estos juegos, no me molestaría verlos más cortos, y con una experiencia mucho más compacta. La verdad me la pienso en volver a jugar Wind Waker o Twilight Princess, simplemente por lo largos que son, y a pesar de que me fascinan estos juegos, creo que pudieron meter el mismo sentimiento y dar los mismos buenos resultados con la mitad de duración que tienen. Cuando yo compro un videojuego, no estoy comprando solo algo para entretenerme, estoy comprando una experiencia, una experiencia en la cual el tiempo también es factor clave. No me importa que el mundo actual no piense igual, a mí simplemente no me gustan los juegos largos sin necesidad. He jugado juegos de más de 40 horas que me dejan totalmente vacío e insatisfecho, y juegos de una o dos horas que los he llevado en mi mente el resto de mi vida. Así que ya saben, un juego tiene que durar lo que tiene que durar. Si va a tener algo dentro del juego, más vale que sea bueno. Y no esté ahí solo para que yo esté perdiendo mi tiempo. Número 6 Minijuegos obligados Estoy en una misión muy importante para salvar el mundo. Soy el héroe que salvará a la humanidad de su cruel destino. Pero antes, tengo que pasar un estúpido juego de fútbol bajo el agua que odio a más no poder. Te estoy hablando a ti, Blizzball de Final Fantasy X, Así como a todos esos juegos que te ponen impedimentos que se salen de la manera en la que el juego se supone que debería de jugarse. Es ridículo que todo el mundo se acuerde de Battletoads de Nintendo solo por la carrera de autos que estaba increíblemente difícil de pasar. Siendo que el juego no se trataba de carreras, sino de golpes. Y vaya que este era un juego muy bueno. Pero solo una experiencia así de sencilla es suficiente para arruinarlo. Los minijuegos siempre, pero siempre deben de ser opcionales. O al menos lo suficientemente sencillos para que si no te gusta el minijuego, lo puedas pasar sin complicaciones. Y seguir jugando como si nada hubiera pasado. Número 5 Jugar en equipo Ok, ok, esta es muy personal. Hay ciertas cosas en la vida en la que el trabajo en equipo es muy importante. Como cuando tienes un proyecto, cuando estás en el trabajo, cuando vas a la escuela, cuando juegas un deporte, cuando estás en una competencia, cuando estás buscando la cura para el cáncer. Es decir, cosas productivas. Pero si hay algo en lo que no tolero trabajar en equipo, es en los videojuegos. Los videojuegos son el descanso de mi vida real, y mi vida está poblada de trabajo en equipo. ¿Ustedes creen que tengo ganas de llegar a mi casa y sentarme a cumplir más objetivos? ¡Claro que no! ¡Al diablo con eso! Sé lo mucho que a la gente le gusta jugar en equipo. Y no por nada esta generación está poblada de multiplayer. Pero si me disculpan, no. A mí no me gusta. Odio llegar a jugar y sentirme restringido una vez más. Para eso ya tengo bastante en mi vida diaria. Así que si alguien me invita a destrozarnos los huesos, volarnos las cabezas, o asesinarnos despiadadamente en un baño de sangre, acepto el reto. Pero si alguien viene y me pide que hagamos equipo, nah. ¡Al diablo con eso! Necesito sacar mis energías y mis frustraciones. ¡Sangre! 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 Número 4 Acompañantes Natalia de GoldenEye64 Ashley de Resident Evil 4 El CPU como aliado en Mario Party. ¿Qué tienen en común esos personajes? Que te van a hacer maldecir más de una ocasión. El tener acompañantes nunca, pero nunca lo he visto como una buena experiencia. El simple hecho de que sea una inteligencia artificial no desarrollada, hace que siempre sea una molestia. Y sobre todo el hecho de que no estén físicamente donde tú estás, lo hace más desesperante. Al menos cuando estás jugando con una persona y esta persona no está jugando muy bien, tienes la capacidad de enseñarlo y recomendarle cómo hacerlo mejor. O en el peor de los casos darle un buen golpe para... O en el peor de los casos regañarlo para liberar tu tensión. Hey, todos lo han hecho. Pero en el caso de una inteligencia artificial, no. Entonces, lo hace simplemente frustrante. Por eso yo, cada que me enfado, no hay nada que libere más tensión que matarlos a todos a propósito. El meter a un acompañante de manera irresponsable en tus videojuegos puede causar fuertes ataques de locura a personas como el Inspector Geek. Así que no seas irresponsable a la hora de crear sus videojuegos. Y contribuyan a no crear maniáticos desquiciados como este pobre joven. Número 3 Juegos que consumen tu vida. Los videojuegos son mi medio de entretenimiento favorito. Y no solo cuando juego. Sino también cuando veo videos de comedia, reseñas o platico con más gente sobre ellos. Pero ¿saben otra cosa que me gusta además de los videojuegos? ¡El vivir! Creo mucho en el digno esfuerzo de tratar de conseguir un equilibrio en tu vida. Y en lograr metas dentro de ella. Así que para lograrlo, hay cosas que cualquier exceso puede ser contraproducente. Incluso un exceso tan genial como los videojuegos. Hey, es uno de los temas más complicados en la industria. La adicción a los videojuegos. Los videojuegos son de las cosas más geniales en el universo. Pero tienes que estar consciente que si te distraes, puedes consumir tu vida de manera subconsciente. Es decir, como un vicio. Miren, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. Y si estás decidido a pasar toda tu vida jugando, muy bien por ti. Pero al menos yo sí creo que la vida es mucho más que eso. Y hay que aprovecharla. Hasta la fecha me dan un terror inmenso todos los juegos de Blizzard. Eso sí, lo respeto mucho como compañía. Pero los juegos que crean son monstruos que te pueden consumir toda la vida en un ciclo eterno de jugar y jugar. En general, cualquier MMO son el tipo de juegos que menos me gusta. O por lo menos del que más le suyo. No porque no sean buenos, sino al contrario. Porque son exageradamente buenos al nivel que me pueden volver su esclavo. Así que no. Eso simplemente no es para mí. Número 2 Historia pretenciosa Si me dieran la opción de quitar una sola cosa en los videojuegos actuales, definitivamente serían las historias pretenciosas. Actualmente la industria de videojuegos está más llena de talentos que lo que nunca ha estado. Gente que te puede dar una experiencia en historia que no vas a olvidar jamás. Como por ejemplo, Bioshock, Uncharted, Mass Effect, Xenoblade y desde luego el asombroso Metal Gear. Pero eso no significa que todo el mundo tiene que tratar de hacer estas historias que parecen épicas. Y terminan brindando historias tan palomeras como las películas de acción de los 80. Ah, recuerdo los buenos tiempos en los que solo los juegos RPG eran los encargados de tener esta carga. De darnos historias complejas y el mundo de los videojuegos funcionaba más que genial. Pero ahora, hay historia en todo. Historia compleja en juegos de pelea. Historia compleja en juegos de plataforma. En juegos de carreras. En juegos de disparos. ¡Deténganse por favor! La mayor parte del tiempo ni vale la pena estas historias. A muchos se les olvida que lo más importante que separa un videojuego de otros medios es la interactividad. Eso siempre tiene que ser el núcleo de los videojuegos. Y últimamente pareciera como que se usa solo como parte secundaria para elaborar una historia. No. Yo odio eso. También estoy cansado de que todas las historias quieran ser épicas. Nosotros somos los que decidimos si la historia es épica e inolvidable. No ustedes desarrolladores. Dejen que el juego hable por sí solo. Y como videojugadores nosotros seremos los primeros en hablar bien de ellos. Miren, hay historias asombrosamente increíbles que no me imagino fuera de un videojuego. Como Metal Gear. No hay mejor manera de vivir esta belleza de historia que por medio del videojuego. Pero no. Me opongo rotundamente a que esto sea lo que domina el mercado. Juegos como Journey. Que la historia es contada totalmente a través de jugabilidad. Es lo que quiero ver para el futuro. En verdad, ya basta de usar los juegos como una segunda pantalla de cine. Y el número uno de las cosas que más odio dentro de los videojuegos es... El grinding mal elaborado. Odio. Odio. Odio el grinding. Todas las cosas anteriores que mencioné en la lista no se comparan a lo curioso que me pone grindear en un videojuego. Simplemente lo odio con todo mi ser. El grinding es el sistema usado en los RPGs de tener que subir de nivel para vencer a un enemigo muy fuerte. En una situación común, el grinding se usa como cuando, por ejemplo, tienes un nivel de experiencia de 40 y el jefe tiene un nivel de experiencia de 60. Entonces, para poder tener una oportunidad de vencerlo, tienes que adquirir 20 niveles más de experiencia, los cuales seguramente te costarán muchas horas de tu tiempo. Esto es una tremenda grosería e insulto para mí como videojugador. Miren, lo sé. Yo conozco la razón por la que los RPGs usan el grinding. En primer lugar, es para darte una tarea compleja para lograr la cual tienes que poner mucho esfuerzo de tu parte y sentirte completamente recompensado cuando pasas el reto. La otra es para mantenerte entretenido en actividades repetitivas simplemente para matar el tiempo. Y no, no estoy hablando por hablar. Investiguen y verán que esto es cierto. Pero a pesar de eso, no tolero en absoluto que el juego me obligue a perder el tiempo para avanzar dentro del juego. Esto es casi igual al sentimiento de querer jugar de delantero y que te pongan de portero en el fútbol. El simple hecho de que el juego me obligue a no poder seguir adelante, aprisionándome y teniéndome como su esclavo mientras cumplo mi condena de tener que subir de nivel en el juego, me hace estallar de rabia. Eso para mí es un grinding mal elaborado. El hecho de llegar con un jefe y que no tengas el nivel necesario para vencerlo se me hace un gravísimo error de diseño. Un RPG puede caer totalmente de mi gracia por ese simple detalle. Pero igual se gana mi respeto si lo corrige. Como el caso de los juegos de persona. En donde el grindear no es para nada pesado, dado a que el sistema que manejas es increíblemente divertido. O el asombroso Odin Sphere, donde el sistema de hacer experiencia es igualmente increíblemente divertido. Pero lamentablemente no todos los juegos son así. Y cuando se trata de la cosa que más odio en todo el mundo de los videojuegos, mi número uno definitivamente es el mal sistema de grinding en los RPG. Bueno, ese es mi top 10 de las cosas que más odio en los videojuegos. Seguramente no van a estar de acuerdo con todas las cosas que puse en la lista. Así que no duden en poner en los comentarios cuáles son las cosas que más les molestan a ustedes, así como en la página de Facebook. Yo los veo en el próximo top 10. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Inspector Geek